Yo hola aquí mi gente, Thunder aquí, bienvenidos a un video más de Fortnite Y les quiero decir que ya tengo mi código para la tienda, es thunder-rican Así como me llamo en el YouTube, mi canal de YouTube Luego que hay un guion en el medio y si lo van a utilizar les sugiero que lo escriban todo en mayúsculas Por si acaso, porque así no me aparece en mi página Así que, pues si lo van a utilizar lo escriben en mayúsculas o lo pueden escribir en minúsculas Creo que funciona de la misma manera Ahora, también quiero hablar un poco sobre esto mismo, de estos códigos de creadores Obviamente muchos youtubers grandes y streamers de Twitch o de YouTube también U otras plataformas como Mixer, pues tienen sus códigos y además tienen estos muchos seguidores Obviamente utilizan sus códigos Pero yo pensando acá también, no lo digo por mí, sino lo digo también por otros youtubers Que no tienen muchos seguidores y tal vez estén un poco mal en incentivos Para poder llevar mejor contenido a los canales y poder crecer un poco más Así que también creo que es bueno apoyar a los youtubers pequeños También un ejemplo es David Dean, él sube videos de la campaña de Fortnite Esos son muy buenos videos, créeme Cómo pasar diferentes tormentas y muchas cosas más En fin, lo que quiero decir es que él, un por ciento de lo que gana con su código de la tienda Pues él lo dona a veteranos u otra fundación Y hay muchas personas que hacen esto Y además hay personas tal vez que lo puedan decir Pero de verdad no lo hagan Pero hay personas que sí lo hacen y te dan las pruebas Y David Dean es una persona que también Si quieren apoyar a alguien Y se quiere sentir un poco bien Porque están ayudando a otras personas como los veteranos Obviamente él es americano Así que son los veteranos de allá de Estados Unidos Pero que les quiero decir que hay muchas personas y youtubers pequeños también Que necesitan ayuda Y además de ver sus videos Darle like, suscribirse, comentar y todas esas cosas Es bueno también utilizar sus códigos para que se sientan bien Puedan seguir progresando y trayendo más contenido a los canales Porque muchos canales pequeños Como yo que me estoy ya quitando un poco de YouTube Pero de vez en cuando subo un video Ya no cojo los mismos views que antes Desde que pasó lo del huracán Acá en Puerto Rico Dejé de subir por mucho tiempo Porque no tenía electricidad No tenía internet O tenía internet pero no podía hacer streaming O subir videos El contenido o el uso de la energía era limitada Así que se me dificultaba todo demasiado Así que nada, ya estamos de vuelta un poco No estoy subiendo ARK Yo sé que ARK es lo que la gente quería ver en mi canal O se suscribieron por ARK Tal vez por algunos videos que hacía de guías O los videos de las campañas Así que yo jugaba en un servidor También dije que iba a ser un servidor Con personas, dedicado Pero eso todavía está en stop Y creo que se va a quedar ahí por un buen tiempo Porque por lo menos ARK es un juego que Bien y va En sentido de que Puede ser que yo suba un video ahora No coja muchos views Pero salga algo nuevo Que sea raro Tal vez en ARK No sé si todavía siguen Sacando buenos contenidos para ARK Lo último que supe fue La expansión de ARK Y creo que ya la gente Las expansiones no las juegan mucho Las juegan por el primer mes O tal vez dos meses en la expansión Pero luego se cambian a la isla O el centro Que son ya mapas Como más populares O más llevaderos Que siempre son Los preferidos Jugar Por mucho tiempo Déjenme saber Qué piensan Sobre hacer un servidor dedicado De ARK En estos tiempos Si vale la pena Si quieren Que lo haga O no La cuestión es que tampoco Tengo dinero para Hacer el servidor De muchas personas Así que Una forma tal vez de apoyar Es utilizando el código De Tondelrican En la tienda de Fortnite Para ver si puedo Adquirir Unos cuantos Dinherillos Y poder Rentar este servidor De ARK Para jugar con todos ustedes O No sé Invertirlo en otra cosa Déjenme saber En los comentarios Que quieren Ver en mi canal He estado subiendo Apex Subí como dos videos solamente Porque ahora Últimamente La gente que está jugando Apex Legends Son jugadores Pro De la liga mundial De Corea del Norte Y el Sur Con China Y Japón Que vinieron para acá Para Estados Unidos A combatir Con todos nosotros Los latinos Así que Deben saber Porque Apex Legends Ahora mismo Hay mucha gente Jugándolo Y creen que O sea Gente Que yo te digo Que deben estar en torneos Yo creo que están En modo torneo 24-7 Eso es lo que yo digo Modo torneo 24-7 están Porque Hacen unas movidas Y unas jugadas Que No sé Los primeros días No era así Obviamente Lo que la gente Se familiarizaba Con el juego Y todo eso Pero ahora Todo el mundo En Apex Legends Son la ópera jugando Así que Deben saber Si quieren que suba Un video sobre eso Tal vez No haciendo una victoria Pero Una cosa Una que otra cosa Así graciosa No sé Con los amigos Deben saber Si quieren ver Más videos De Apex Legends O de Fortnite O los dos O Ark Que cosa de Ark Les gustaría ver Que no sea un servidor Por el momento Que otra cosa Les gustaría ver De Ark También les quiero decir Que tengo Otro juego De Fortnite De 16 kills Si no me equivoco En Squad Pero En Squadron Pero No recuerdo Si el audio De mis compañeros Se escucha o no Tengo que verificar eso A ver si se escucha o no Si no se escucha Pues Tendré que hacer Alguna otra movida Lo subiré Hablando sobre otro tema De Insight Sobre que quieren que hable Y que más Y que más Les tengo que decir La temporada 8 De Fortnite Ya está aquí Este video fue Antes de la temporada 8 Y el 16 También fue antes De la temporada 8 Hice los desafíos Del pase de batalla Para conseguirlo gratis Ya lo tengo Me compré algunas cosillas Pero Tal vez Si quieren ver Mi opinión Sobre el pase de batalla Número 8 Déjenme saber Tengo unas opiniones Mixtas Como un cóctel De frutas Ok No colo Déjenme saber Qué quieren ver Sobre eso Bueno Ya no vamos a ir hablando Más nada Porque en verdad No tengo más nada Que decir No se me ocurre Más nada De qué hablar Así que Les voy a dejar Con el sonido del juego Y El final De esta Partida Así que mi gente Si les gusta el video Les gustó algo Aunque sea No se La muñeca Pues denle like Comenten Suscríbanse Y nos vemos En la Próxima La muñeca 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!